¿Alguna vez te has topado con unas escaleras y sin alternativas como ascensores o plataformas alba escalera? Tenemos tu solución. La oruga LG 2004 es una oruga subescalera diseñada para personas con movilidad reducida que necesitan acceder a diferentes plantas de un edificio que carece de ascensor o plataforma salba escalera. Está compuesta por una estructura metálica que se mueve sobre ruedas de goma y un manillar para la conducción y fijación de la silla de ruedas a la oruga. Es compatible con la mayoría de sillas de ruedas. Supera escalones y otras barreras arquitectónicas sin necesidad de que ni usuario ni acompañante hagan esfuerzo. Todos los botones de control y emergencia están ubicados en el manillar. Puedes subir escaleras rectas o en curva ya que con la oruga LG 2004 podrás maniobrar sin problemas. Es segura y estable, muy fácil de utilizar. Además se desmonta y se monta sin herramientas para facilitar su transporte. La oruga funciona mediante una batería recargable con indicador de carga y cargador externo. Para más información visita eurodisca.es o ven a nuestra tienda. ¡Hasta la próxima!